Saludos y bendiciones, amados compañeros de camino. En otras clases hemos tratado ya de la importancia que los maestros ascendidos conceden al periodo preparatorio para los grandes cambios planetarios que aún han de venir. En la clase que compartimos hoy, la amada Madre María también nos ofrece información sobre esto y además nos ayuda a reflexionar sobre algo de suma importancia, con lo que yo no estaba familiarizada antes de entrar en contacto con esta enseñanza. Tendemos a creer que siempre estamos preparados para lo bueno y para lo mejor. Y en esta enseñanza que nos ofrece en este día la amada Madre María y en otras ofrecidas, por ejemplo, por el amado Maestro Ascendido en Moria, se nos explica que esto no es así. Hay una enseñanza del Maestro Ascendido en Moria en la cual nos explica que la personalidad humana, cuando se le pide que vaya más allá de los límites en los que está funcionando su conciencia, a menudo se resiste y lo que hace es desmayarse o dormirse. Esta situación, por ejemplo, se dio a menudo en las clases iniciales de la actividad Ayam, de manera que el amado mensajero Señor Ballard dio indicaciones que venían de los Maestros Ascendidos a los estudiantes de que decretaran y le dijeran a su presencia Ayam que asumiera el control y que se acabara ya esa tontería de evadirse desmayándose. Esta tendencia yo la he comprobado por mí misma en varias ocasiones y sobre todo en ocasiones de gran importancia para mí. Quiero decir que a veces he observado que justo cuando estaba leyendo una parte de la enseñanza que contenía una información de especial importancia para mí, que me iba a ayudar a avanzar justo en ese momento en la realización de mi plan divino, se producía como una especie de bloqueo inconsciente y yo veía como de pronto cerraba el libro y yo me preguntaba ¿pero por qué cierro el libro ahora? Si justo ahora es cuando esto se está poniendo de verdad importante e interesante para mí o me levantaba o eso que dices bueno pues me voy a fregar los platos y yo decía ¿pero cómo que fregar los platos? Entonces mucha atención con este tema, hay que ser muy firmes con nosotros mismos en estos aspectos, estar conscientes de que los maestros han explicado que esto ocurre, tu santo ser crístico te va a llevar una y otra vez a la enseñanza, a los lugares, a los libros, donde está justo lo que tu conciencia necesita en este momento para expandirse y avanzar y tu personalidad muchas veces te va a decir deja eso, tú no estás preparada o se va a evadir de una u otra manera, hay muchas formas de evadirse, hemos comentado un par de ellas que han comentado los maestros, como dormirse y también nos comentaron otras más extremas que también son de elección propia como cuando la gente elige no aprender sus lecciones sino evadirse por ejemplo mediante la locura o cosas peores, entonces esto es serio. De la misma manera que el maestro ascendido San Germain nos ha dicho especialmente a los instructores que jamás le digamos a otro estudiante que no está preparado para esta enseñanza o para dar un paso más en esta enseñanza en el sentido que sea, es importante que tampoco permitamos que nuestra personalidad nos diga eso a nosotros mismos, que nos diga que no estamos preparados o peor aún que nos boicotee como les comento. Estas son cosas que las regula nuestro amado santo ser crístico, es importante que lo sepamos, que aparece en nuestras vidas, en nuestras experiencias y a qué tiene acceso nuestra conciencia en cada momento. Evidentemente el santo ser crístico está detrás de todo lo que sean oportunidades. Entonces les recuerdo el caso de este individuo que en la época en que el señor Ballard daba clases en diferentes ciudades de los Estados Unidos, cada vez que estaba en su ciudad este individuo asistía a las clases y a continuación se ponía a decir todo tipo de cosas negativas de que aquello no era verdad. Y entonces los maestros explicaron que el santo ser crístico le estaba llevando a una mayor luz y él no se podía resistir a esa presión de esa búsqueda de expansión de su conciencia hacia una mayor iluminación. Pero la personalidad, por otra parte, intervenía y entonces boicoteaba ese proceso. Entonces, por favor, amados estudiantes, vamos a estar bien alerta, como les digo, con nosotros mismos, para que si lo deseamos, seamos firmes con nosotros mismos y no nos perdamos ni una sola oportunidad que nos ofrezca nuestro amado santo ser crístico de ir más allá de nuestros conocimientos y experiencias actuales y que no nos neguemos una mayor expansión de la conciencia nos venga en la forma que nos venga. Y esto es lo que nos explica la amada Madre María en la enseñanza que les leo a continuación donde nos dice que, por supuesto, en los cambios planetarios vamos a tener que mantener nuestra paz y nuestra fe ante muchas apariencias de limitación, pero esto son apariencias y lo que viene en realidad es el nacimiento cósmico de un amanecer y para esto es para lo que verdaderamente también necesitamos prepararnos. Yo hace poco leí un artículo de una madre que contaba que ella los sábados apagaba su móvil y lo tenía metido en un armario durante todo el fin de semana para estar completamente dedicada a disfrutar con sus hijos, con su marido y de su tiempo libre sin estar prestando atención a lo externo, por más que a veces tenía la tentación de ir corriendo a ver si había entrado algo. Estos son, estamos hablando de dos días a la semana. Yo pregunto cuántos de nosotros somos capaces de pasar siquiera uno o dos días a la semana en completo silencio como hacía Gandhi o con nuestro móvil metido en el armario, nuestros tablets, nuestros ordenadores apagados como hace esta madre. Entonces, lo pongo como un ejemplo de que, como nos va a contar a continuación la amada Madre María, los periodos preparatorios son una misericordia de la vida, porque al igual que ocurre con nuestros ojos, cuando se les expone de pronto a una luz más intensa, su primera tendencia es a cerrarse. Esta clase es una invitación a reflexionar sobre este periodo de preparación para la perfección que viene. Si un ser tan disciplinado y entrenado como la amada Madre María, que atravesó antes y durante su encarnación en la Tierra, según nos cuenta el amado Serapis Bey, algunas de las iniciaciones y pruebas más extremas que ser alguno de esta Tierra ha experimentado jamás, si ella con esas características pidió nueve años antes de salir de la encarnación vivir sola en una pequeña capilla que le pidió a Pedro que le construyera en un lugar un poco retirado y estuvo allí orando, meditando, meditando, ayunando y preparándose durante nueve años según ella misma nos cuenta en las memorias de la amada Madre María, preparándose para encarar a mi Hacedor, a mi Creador. ¿Ustedes no creen que nosotros que evidentemente tenemos muchísimo todos que aprender de ella? ¿Deberíamos quizás plantearnos que vamos a necesitar más tiempo que ella y que cuanto antes empecemos mejor? Amados, bendecidos y sagrados hijos del Dios Uno, Vosotros, a quienes he cuidado, amado y protegido a lo largo de las heras, Vosotros, para quienes sostengo el concepto inmaculado de la perfección divina, cuya semejanza no se ha visto sobre la Tierra desde la expresión manifiesta del Príncipe de la Paz. A vosotros os traigo el amor de una madre, la confianza de una madre en eso que vosotros podéis ser y que seréis. Os traigo la determinación inquebrantable de una madre mediante el poder de una aplicación constante a la fuente del sistema para ver, manifiesta en cada uno la dignidad de vuestro estado divino. Amados amigos, que bienvenida me siento entre vosotros esta noche, en el aniversario de ese día en el que fui liberada de un exilio autosfugido, a la gloria de esa liberación magnífica. Y yo, esta noche, recuerdo que, en vuestro propio exilio autosfugido, también vosotros llegaréis a vuestra fiesta personal de la Asunción y de la Ascensión. También vosotros dejaréis, en obras bien hechas, vuestra blanca túnica, para la humanidad de la Tierra que vendrá. En la mañana de resurrección, se refiere a la de Jesús, por supuesto, y se refiere a que ella ya también se había ganado su ascensión, pero, como ella nos dice, yo fui una de las que eligió permanecer, porque, en ese corto exilio, mucho se podía hacer para magnetizar las corrientes del amado Jesús. Y, ciertamente, sé muy bien eso que está dentro de vuestros dulces espíritus cuando permanecéis, mientras que vuestras almas y corazones volarían en libertad, y, llevando las pesadas ataduras de la carne, magnetizar e irradiar esas corrientes cósmicas que rodean a este planeta. Vosotros sois mis hijos, y, sin embargo, sois mis iguales en este servicio. ¿Acaso creéis que en esos treinta años, después de la Ascensión del amado Jesús, no eché de menos esa liberación que Él había obtenido, libre de las preocupaciones de la vida diaria, de las fricciones de la personalidad, y de las limitaciones de mi propia carne, con la liberación para quedarme y sentir las corrientes espirituales de la esfera celestial, para escuchar las suaves y melodiosas voces de la hueste angélica y el sonido del murmullo de las alas de los ángeles? Pero se hizo, por amor al amor, y, de manera similar, por amor servís vosotros ahora. Cada uno de vosotros, un día, en el momento en que el cierre de vuestra vida terrenal lo permita, cada uno de vosotros dejará como un memorial para todas las generaciones venideras aquello que habéis logrado con vuestras energías en esta vida, dejando, en lugar de una forma decadente para que la vida elemental tenga que purificarla y devolverla a la luz universal, una fragancia, una esperanza, una fe, vitalidad y fuego. Habéis trabajado bien, habéis trabajado largo tiempo, y habéis trabajado constantemente en vuestro servicio. Y, mientras ese grial se asienta sobre la superficie de la tierra, y las legiones del Lord Michael elevan sus decretos y fíats, no hay ninguna situación que no pueda ser solucionada si vosotros perseveráis. Como nos dice aquí la Madre María, yo no he esperado a que las situaciones en mi entorno se agraven para poner a prueba esta enseñanza, y en situaciones de peligro he utilizado esta enseñanza que se me ha ofrecido y simplemente diciendo, I am, I am, I am, tal como nos han sugerido los amados maestros ascendidos, he visto al peligro desaparecer, como es que no lo pude contar en segundos. Yo invito a los estudiantes bajo esta radiación a que contribuyan con su obediencia a que mejoremos ya todo el cambio planetario que estamos afrontando, haciendo decretos tan poderosos como los que hicieron estos estudiantes obedientes, y también les invito a que lo vayan probando ahora, no esperen a que las cosas estén más extremas para empezar a poner a prueba si esto es verdad o no lo es. Vosotros habéis visto a las olas elevarse. Vosotros habéis visto lo que pueden hacer unos pocos días de lluvia. ¿Qué creéis que podrían hacer cuarenta días de lluvia ininterrumpida? ¿Os habéis familiarizado con los espíritus de los grandes ríos? ¿Habéis, como yo misma, llegado a conocerlos, a sentir su mismísima respiración? ¿Habéis aprendido a llamarlos amigos? ¿Habéis hecho lo que yo hice en Egipto, gobernando ese inusual espíritu del Nilo? Amados, estamos en días extraños, estamos en días de cambio. ¿Cuándo se os llamará a aventuraros dentro de ese bello grial que era su campo de fuerza, de este grupo tenía forma de grial, y a servir a aquellos que aún no pueden servir por sí mismos? Amos, una y otra vez os hemos dicho que es en el tiempo de calma, en el tiempo feliz, en el tiempo de la salud y en el tiempo de la prosperidad, cuando mejor se edifica vuestro momentum. No en los tiempos en los que miles tiemblan, no cuando vuestros cuerpos internos no están aún bajo el control de la llama dentro de vuestro corazón, de manera que podríais ser tragados por las energías del temor de las masas. Uno con Dios es una mayoría, probadlo ahora, cuando aún hay una hora de tranquilidad. Nosotros edificamos ese momentum mucho tiempo antes de que nuestro amado Jesús fuera llamado para demostrar esa verdad. Nos cuenta cómo ella comenzó a prepararse cuando tenía tres años de edad y cómo José comenzó cuando era un poco mayor. Y nos anima a nosotros, diciéndonos, vosotros ahora edificáis para ese día. Así ha sido siempre, en Atlántida, en Lemuria, en Egipto, en Grecia, la gente se cansó de la preparación larga en la que nada ocurría y siempre estaban mirando, esperando el nacimiento cósmico del amanecer. Es misericordioso que se conceda el periodo de preparación, pues, en el nacimiento cósmico del amanecer, sabréis lo que es la luz, luz como nunca la habéis conocido antes, luz que no está misericordiosamente atenuada por transformadores que la van haciendo bajar de intensidad, luz que resplandece desde los cuerpos de los Elohim y desde los vibrantes y resplandecientes poderes de los arcángeles. ¿Podéis contemplar esa luz? Yo no lo haría sin preparación. Es misericordioso que se conceda el tiempo de preparación. Podemos vivir escuchando únicamente sonidos armoniosos. Podemos descartar por completo todo lo que no es armonioso de nuestras vidas. Estamos listos para renunciar al drama, a la discordia, para dejar de dar nuestra energía y nuestra atención a lo que no es de la luz. Estamos acostumbrando a nuestros vehículos físico, etérico, mental y emocional a vivir en la perfección que está decretada para este planeta, alimentándolos únicamente de lo que es de la luz, de lo que es armonioso, de lo que es de Dios. Asumimos cada día, junto con el amado Lord Gautama, que lo está haciendo para todo este planeta y para todos los que habitan aquí. Asumimos y le ayudamos en su responsabilidad de ser también nosotros, en cada momento de nuestro día, la luz del mundo. Es bien fácil de comprobar esto momento a momento en nuestras vidas, solamente mira hacia atrás, contempla lo último que hiciste cuando entraste en Facebook, lo último que hiciste cuando saliste del banco, cuando fuiste a tu centro de trabajo y mira lo que has dejado. Cuando la Madre María nos está diciendo, ustedes están construyendo la herencia que le van a dejar a este planeta y a los que vendrán después de ustedes. La presencia tiene el infinito poder cuando le pedimos que nos ayude de disolver y solucionar cualquier discordia o cualquier situación que en la que nos hayamos visto implicados por la razón que sea que no esté en armonía con nuestra máxima luz. Continúa la amada Madre María, cuando se os dice, mis amados, tal y como se me dijo a mí incluso antes de nacer, cuando se os dice lo que ha de venir, entonces el Señor de la vida y las leyes demandan que vosotros estéis listos. Para todos los maestros que nacieron en la era de nuestro ministerio, se refiere a la dispensación cristiana, a los cuales no se les dijo, no se les pidió que dieran cuentas. De hecho, a través de los cuerpos, conciencia y del mismísimo ser de Jesús, su propio karma fue aliviado. Los pocos actuando para los muchos, pero a cada uno con una misión, a cada uno a quien se le ha dicho, cuyos oídos han sido abiertos, cuyos ojos han sido abiertos y cuyas conciencias han sido expuestas, por cada uno de estos se deberá rendir cuentas. Estaréis listos en ese día para proteger a vuestra familia, a vuestra ciudad, a vuestro continente y a vuestro planeta. Tenéis esa paz imperturbable que pueda ser expandida por los Elohim y por los arcángeles. Tenéis esa paz, a prueba de todas las apariencias de limitación, o cada apariencia hace que surjan dudas. Tenéis el amor, el amor por vuestro prójimo, para prepararos ahora. ¿Tendréis el amor, entonces, para asumir la responsabilidad? ¿Tenéis la pureza de concepto? ¿Está vuestra mente en algún momento lo suficientemente aquietada? ¿Y vuestros sentimientos están en algún momento lo suficientemente tranquilos? Vuestro cuerpo etérico es lo bastante obediente, como para recibir las indicaciones de vuestra presencia. Vuestro cerebro está lo bastante claro y alerta, y vuestro cuerpo lo bastante fuerte y vital, como para soportar los rigores de estar expuesto a la intemperie. ¿Tenéis la suficiente concentración como para permanecer con una actividad, para manifestar el maná del cielo y, si fuera necesario, para mantener en paz a las multitudes o para enseñar a aquellos a los que se pueda enseñar algún método de la ley? ¿O eres una mariposilla de flor en flor? Piénsalo, yo pensé mucho sobre ello, en introspección honesta. Yo pensé mucho acerca de mi misión, y donde encontré debilidades e incertidumbre, yo edifiqué fortaleza para el gran día. Esto lo comparto con vosotros, de ningún modo con el deseo de perturbaros. Lo comparto como parte de mi propia experiencia. Cada uno de vosotros, en algún lugar, tendréis un calvario. Cada uno de vosotros, una mañana de resurrección. Cada uno de vosotros, una ascensión desde Betania. Recordaréis mis palabras cuando esas experiencias lleguen a vosotros. Las vírgenes sabias se prepararon, y sus lámparas estaban llenas de aceite cuando llegó el novio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!